¡Vale! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Ya estamos! ¡Tú no toques nada! ¡Y tú, cierra la puerta! A surtirnos. ¿Qué? ¿Quiere un arma? Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate... aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que te es estar de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolví a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a frair espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Tanta que no. ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder. Tú sigue siendo de niñera. Que pronto acabarás de mierda hasta las... Bill. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta. Vale, antes de que sigamos. Tengo que enseñarte algo. ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito. ¿Qué hay que hacer? Más 라ino. Pira la fiesta. ¡Ps negritos! ¿Qué pasa? Sí, he visto tu artesanía. No está mal, ¿eh? Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que salen en busca de suministros. En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados. La camioneta estaba plagada. Chocó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí, con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¡Premio! Quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. ¿Pero qué coño? Joel quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah, esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. La verdad es que puede funcionar. Hagámoslo. ¡Hagámoslo! La verdad es que puede funcionar. ¡Suscríbete! 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 ¿Eso servirá? Niña, te juro por Dios que como hayas cogido algo Oye, no necesito nada de ti, créeme Joel, la estás vigilando bien, ¿verdad? Ojo a Vizor Vaya Bonito sitio Vale, si queréis algo que confesar, este es el mejor lugar Eso no es el confesionario, es mi cuarto Vale, no voy a tocar nada, solo Vale, no voy a tocar nada, solo Vale, hora de prepararse Eli, vamos Mira El colegio Vale ¿Listos? Lo descubriremos Vamos Vamos, no quieres ver eso He visto peores Muy bien Movámonos Dos esta puerta al territorio me es desconocido Voy Eh, escuchad ¿Lo oís? Silencio ¿Lo? ¿Lo? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te llaman? ¿Qué te llaman? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esperad, tengo la llave de esa puerta Corredores Calma, calma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recuerda registrar los cadáveres. No debemos dejarnos nada. No bromeabas acerca de este lugar, ¿verdad? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué coño queda aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque me hago una idea de quién podría entrar por aquí. La escuela está al otro lado de esta casa. Entremos. ¡Vamos, Ellie! ¡Suscríbete! 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 ¿Eh, Joel? ¿Sí? ¿Eh, Joel? 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 ¿Eh, Joel?